Hola, ¿qué tal? Para agregar un usuario manualmente a un sitio de WordPress, se hace lo siguiente. Ya dentro de nuestro escritorio de WordPress, en el menú de la izquierda, seleccionamos la opción Usuarios y después damos clic en Añadir Nuevo Usuario. Se va a abrir esta página donde vamos a llenar o completar los datos del nuevo usuario. Vamos a asignarle un nombre. Vamos a escribir el correo electrónico del usuario. Estos datos son obligatorios, lo que es el nombre y el correo electrónico. Opcionalmente también puedes proporcionar el nombre real del usuario, así como el apellido. Si es que tiene una página web, vas a elegir el idioma del perfil. Vas a crear la contraseña, así como también vas a elegir qué tipo de perfil va a tener este nuevo usuario. Si es un suscriptor, si es un gestor de la tienda, si es un colaborador, si es un administrador, etc. Cada perfil tiene diferentes permisos. Es importante que elijas el adecuado para este nuevo usuario. Una vez que hayas llenado el formulario, simplemente da clic en el botón Añadir Usuario y listo. Ahora ya sabes cómo puedes agregar nuevos usuarios a un sitio de WordPress. De esta manera se concluye este pequeño tutorial. Si te ha gustado, por favor dale like, compártelo con quien pueda estar interesado, deja un comentario. Saludos y hasta el próximo video. Saludos y hasta el próximo video.